Los recibimos de nuevo. Ah, otra vez. ¡Aplausos, país! Sí, claro que sí. ¡Acá estamos! ¡Acá están! Ahora sí les llegó el momento. ¿Viste, Luchín, qué bueno el servicio de Dieguito? Increíble. Maravilloso. Atentísimo. Mirá, hasta me dieron para espatular. Me gusta, me gusta. Qué fenómeno digo, ¿eh? No, es una maravilla. Escucharlo, ¿viste? Que es súper didáctico, te lo explica fácil, se entiende. No, y aparte esas cosas, ¿viste? Que te dicen que de repente dices, bueno, la banana comé la más verdecita, tanto la otra que tiene más azúcar. Para aquellos que viste la diabetes hoy por hoy, justo esta semana, que es el Día Mundial, es como que viste mucha gente. Yo le quiero mandar, porque yo tengo un montón de clientas y socias que son diabéticas y les quiero mandar un beso enorme a todas. Yo te sigo, te chusmeo, es muy divertido lo que haces. Es una genia, es una genia. Claudia Ares, ok. Ahí está, eso. Bien. Arroba Claudia Ares, ok, síganla porque es muy, muy genial. Che, qué olorcito. Miren lo que traje una vez que... Ay, ese aroma, ese aroma atostado. Arroba tostado, el aroma tostado. Ya que vengo a esta casa donde nací profesionalmente. Lúcete, lúcete. Me voy a lucir a todos mis compañeros que están acá de Canal 7, que los amo, los quiero. Qué lindo. Mirá, mirá lo que es esta entraña. Ya está para la foto. Mirá lo que es esta entraña. Es de buena carne. Sí. Acá hay buena calidad, ¿eh? Acá hay buena calidad. Acá hay buena calidad. Hicimos una entraña, una entraña. Ojo con la entraña. Yo después quiero ver si hay un especialista acá. Porque dicen que te venden. Porque hay una parte que no es parecida a la entraña. Que te la pegan, ¿no? Que te la pegan. Benavides, Benavides. ¿Cómo es el datazo? Pero no lo sabe. Ahora me lo va a decir, Flor. Y Benavides que está en la cuenta. No, Benavides ya no está. Benavides con los dientes. ¿Qué no está? Venga, Benavides. Venga, Benavides. Contéstele esto. Flor, ¿usted sabe también? Miren cómo saco este entraña. ¿Qué punto, eh? No, no, está punto caramelo. No, está una maravilla. Punto caramelo. Venga, venga, venga. La vamos a poner acá. La vamos a poner acá. La vamos a cortar. Mirá lo que es esto. A ver si tengo ahí un tenedorcito. ¿Qué quiere? Tiene, tiene ahí, ahí. A ver, ahí, ahí. Ahí está. Un tenedor. Venga, señor. Venga, señor. No, 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 tome. Lo pide, lo tiene. Es que no somos muy de pinchar acá nosotros. Somos más de agarrar. Ah, sí. Sí, sí, los vi. Mirá qué punto. Es entraña. No, no, bueno. Mirá, quedate ahí quietito que te va a tomar. Mirá, mirá. Es cierto que para algunos que les gusta bien cocida la carne. No, eso va a ser. La entraña se come de esta manera. Es decir, la creas es fácil. Esto, si tenés un buen chimichurri. Echale un chimichurri. Echale un chimichurri. Después sí, le vamos a un chimichurri. Este, vámoslo seguro. Yo igual te la dejo pasar un poquito más. Viste que yo soy pasadita. No, no, por eso. No, no, para vos no es la entraña. No, no. Lo tuyo vacío. Me entraña daña. La punta, viste lo bueno de la entraña es que hay una parte que está cocida, otro apunto y otro jugoso. Exactamente. Eso está bueno. Eso está bueno. No, pero está hecho. La verdad, esto se hace directamente, muchachos, con el... Venga que lo ayudo. Sí, ponga. Jugoso. Sí. Echale verdurito. Echale verdurito. Esas son para mí. Sí. Y esta la podemos mezclar hasta con el juguito, con la grasa de la carne. Lo que quedó. Usted sí que sabe. La onda era que cortemos nosotros, ¿no? Las verduras. No, no. Ahora corta la verdura. Vamos a cortar. Tienen que hacer todo, chicos. No, no, no. Se me hace agua la boca. Oh, no. Mirá, río. Mirá, río. No, 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 no. Hoy hice desayuno, almuerzo, merienda y cena acá. Sí, sí, sí. Qué bien hecho. ¿Cuándo volvemos? Mañana. Mañana. Ya está. Mañana, mañana, mañana. Ahí te pasamos la rutina, ¿eh? Mirá, no jodás, ¿eh? No. Ojo. Ojo. Lo tomo en serio. No, hay un dicho que dice, cuidado con lo que deseas que se pueda hacer realidad. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que uno pide. Es cierto. Yo, chicos, ya les digo, para mí son una institución. ¿Viste cómo decís? Ir a lo de Mirta. Qué fuerte el aplauso. ¿Viste? Ya está, terminó, ¿eh? Ya está listo. No, no, no. Espectacular. Y si quieren meterle chimichurri. Echale, echale. No, Mati está desesperado. Echale un chimichurri. No, chimichurri. No, no, no. Aparte, en dos anclas, dos anclas que tiene el producto, tiene salsa de soja, que es mi debilidad para los sándwiches de miga. Sí. Si vos haces sándwiches de miga, tostado. Salsa de soja. Sí. No, perdón, no, no, no. No. Me equivoqué, perdón. No, no, no. Con salsa inglesa. Ah. Con salsa inglesa. Qué rica la salsa inglesa. En encima le decía que sí. Dos anclas tiene. Es verdad. Sí tiene, tiene. Salsa inglesa, que es muy poco, jamón y huevo, jamón y tomate. Sí, sí. Yo en otro programa que estuvimos juntos, estaban los sándwiches de miga, yo los tostaba. Estaban juntos en ese programa, verdad. Sí. Entonces le pones. No se puede hablar de otro programa acá, chicos. Unas gotitas. Chicos, por contrato, no se puede hablar de otro programa. No se puede hablar de todo. Chicos, estoy en Hollywood. Estoy en Hollywood. A esta salsa inglesa se la pones unas gotitas. Gotitas. A los tostados de jamón y queso, jamón y huevo. Y dopo. Mirá. ¿Usted qué sabe? ¿Conocen los Carlitos? Sí. Ustedes me caen también. Bueno, vos te crees que tenés comida rápida. Acá hay una voz en el Carlitos. Acá hay una voz en el Carlitos. Mirá, aparte, mirá, tengo MDQ, Mar del Plata. Lugar, que es un polo gastronómico maravilloso. Sí, cada vez mejor. No le podés cerrar nunca. Sí, tal cual, tal cual. Y cada vez mejor. Sí, pongo la plancheta a calentar para arrancar, ¿te parece? Sí, sí. Arranque nomás. Mirá, acá tengo, acá tengo preparado. Gracias, Flor, que me preparó absolutamente todo. Grosa. ¿La entraña? Sí. La pongo en una base con aceite de oliva y un poco de ajo. ¿Se puede mostrar esta entraña? Sí. Tiene razón. Escuchame, acá tenés, mirá, esta entraña de Moreira, que es espectacular. Bueno, a esto, ¿cómo se lo trata? ¿Cómo? Directamente, primero, toda esta parte dura que está acá, se la voy a mostrar de este lado, toda esta parte dura que está acá, se le saca, yo la corto, yo la corto. Usted, señora, en su lugar de origen, puede hacer lo que quiera, yo la corto. Esta grasa, hay muchos que lo dejan, a mí no me gusta y lo saco, lo saco. A ver si compartís, cuando lo haces a la parrilla o lo haces a la chapa, ¿siempre lo limpias? Sí. Así, siempre, ¿no? Hay gente que lo cocina con esta capa de grasa que hay acá. Con el cuero, ¿no? Con el cuero, con el cuero, lo cocina igual con eso. Yo no, generalmente lo que hago es sacarle este cuerito. Espectacular. Lo va sacando, una vez que lo sacaste así, lo podés arrancar directamente. Bien. Estamos hablando de una calidad de carne muy buena, conmigamos, ¿no? Sí, sí, tal cual. Entonces, ahí cuando le terminás de sacar el cuerito este. Hay que sacar el cuero de vez en cuando, ¿eh? Exactamente, me encanta. Sí, hace bien, hace bien. Los programas de chimentos acá. Ahí le sacás el cuero a esto y una vez que le sacaste el cuero, lo ponés, ponés la carne. Gracias, perdón. Sí. Claro, en casa la tiramos al costado. No, no. No, decí la verdad. No está, no está, Flor. Decí la verdad, que lo vivo retando. Decí lo. Lo tira la pileta y dejó el doble de trabajo. No, no te banco en esa, no te banco en esa. ¿A ver, no era bacha? ¿Te llena la bacha? Sí, te doy. Yo lo banco a él porque, ¿sabes qué? No, pero perdón. No quiero armar disputa. Pero qué cómodo es cuando uno está cocinando y hace ¡bra! Sí, pero no. Es el doble de trabajo. Después hay que limpiar la pileta. Y es verdad eso. Saben que me pasa lo mismo cuando te ponen los restos de comida o cuando te van dejando todo lo sucio adentro de la bacha. ¿Por qué, señor? ¿Y dónde va lo sucio si no? Al costado. No. ¿Al tacho? No, lo sucio, los platos sucios. Ah, ok. Taza, plato, platito, de postre, de cosa, ensaladera, todo. Y de repente la bacha empieza a ser así. Es imposible lavar acá. Esto, ¿saben qué nos enseñó un día? El señor Donato de Santis le dijo a las hijas, la bacha es el lugar donde se lavan las cosas. No es un juntadero de mugre. Lo sucio va al costado. En un restaurante, ¿cómo se hace? Uno pone al costado, lava y lo pasa al otro lado. ¿La estás escuchando? Sí, la estoy escuchando. La estoy escuchando. Pero vos viste que hoy por hoy el Instagram o TikTok, todas esas redes sociales que te muestran un montón de cosas. Están ustedes, obviamente. Ahí a veces te muestran como en una bacha, hacen como un balde que se junta, se mete en la misma bacha y vas tirando. Es verdad. En la sobra de la verdura. Ojo con eso, que está bueno tener eso. Ya se lo diste el dato, Agustín. Para ir al compo después. Sí, en Entre Ríos un amigo mío, Agustín lo me lo hacía. ¿De qué parte Entre Ríos? Gualeguaychú. Qué lindo, Gualeguaychú. Sí, la capital nacional del estornudo. Eso, también. Sí, también. Sí, sí, sí. Es tremendo, tremendo. El otro día dice... Che, pará, Clau. No lo podés negociar, ¿eh? No, no, no. Quiero remarcar, ¿cuántos de que están juntos? 25. ¿25? ¿25 o 26? ¿25 o 26? ¿Hace 25 que están juntos? Sí, vamos a cumplir el 26. Es genial y se sigue riendo el chiste. El 19 de diciembre vamos a cumplir el 26. No, no, para ahí. ¿Lo único que puedo hacer es reírme? No. Estás hablando con una romántica. Estás hablando con una romántica. Digo, después de 25 años, haces chistes y vos te reís. O sea, te haces reírte. ¿Una romántica? No, no, está tiradísima. Esto le ponés la carne. Si tenés tiempo, hay oliva. Vamos con oliva. Le ponés la oliva. ¿No? Este no es catima. No. Con el aceite y con la sal que hay que frenarlo. Ah, la sal. Bueno, ahí. Justo ahí soy la peor consejera del mundo. Y le quiero mandar un cariño muy grande al cerrajero de Pichu, que lo operaron de la vista. ¿Por qué? Ya ve. No para, no para, no para. Él no para. ¡Cortala, cortala! ¡Cortala! Vení, poneme la carne. ¡Vamos con la carne! Esto está la chafa. Esto. Poné acá, poné. Esto sí. Vos podés. Vos acá le ponés un poquito de ajo. Acá tiene ajo. Sí, pero esto se lo ponés acá. Cuando vos tenés esto, con un poquito de ajo y aceite de oliva, lo dejás estacionar una hora, por una hora y pico, mientras vas prendiendo el fuego, vas poniendo el acero, vas dejándolo estacionado. Una vez que lo tenés estacionado, y aparece blim, blum, de esta manera. Hermoso. Vas a la parrilla. Venga, che. ¿Entra todo? ¿Vos decís? Sí. Perfecto. Encoge, encoge. Sí, sí. Poco, pero encoge. Ahí, mirá. Entra, entra. Ahí está. Ahí está. Esto con cariño. Ahí, acá. Ahí va. No, las parrillas que tiene trono es espectacular. Limpiés la mano, venga. Muchas gracias. Es un placer. No, no, las parrillas que tiene trono es extraordinario. Esto, esto no le den, esto es una carne que como es una carne finita, no lleva mucho tiempo, lleva siete minutos, ocho minutos. De cada lado. De cada lado. De cada lado. Es una minuta entonces, diría. Exactamente. Es una minuta. En quince minutitos estamos comiendo. Eso y el matambre de cerdo, para mí son dos cortes maravillosos que para la parrilla no le errás nunca. Ahora, para acompañar esto, que es maravilloso. Primero voy a agarrar, ¿sabes qué? Venga. Voy a poner, me pone la sartén, ¿eh? Muchas gracias. Por favor, le tengo. Tenemos cortado, acá, tenemos el morrón rojo, morrón verde, cebolla, también si le querés poner otra verdura, podés ponerle zanahoria rellena, lo que quieras, podés utilizarlo. A esto le vas a una sartén o en la misma plancha, si querés. Yo porque a mí lo que me interesa a mí es el tema de que no se mezcle tanto. Me gusta, me gusta que no se mezcle tanto. No se mezcle tanto. Qué lindo el dato que tiró de la zanahoria rallada. Nosotros los cocinadores se me han dicho, y cortar la zanahoria. No, la zanahoria rallada. No, la zanahoria rallada. Qué maravilla. Esto le ponés acá. La cebolla. Qué bien. Le ponés un poco, le ponés morrón. Me encanta hacer esto. ¿Qué hacen ustedes mucho? De agarrar el bol y hacer esto. Es lindo. Es una cosa bellísima. Claro que sí. Voy a poner un poquito de ajo. Siempre, que no falte. Que nunca falte. Hace bien el ajo, ¿eh? Acá hay un cartel en la puerta que si no te gusta el ajo, haga otro problema. A otro estudio. Ay, mis amigos los orzolis siempre me decían que el ajo limpia. Limpia, limpia. Limpia. Bueno, a esto, a esto, viene la gente. Mirá. De dos anclas. Échale nomás. Échale. Ahí está. Le ponen un poquito ahí. Me gusta que sales con sal gruesita. Yo soy igual, ¿eh? Igual. Me encanta. Y la pimienta, que no puede faltar tampoco. Esto ya, esto ya, ya huele bien, ¿eh? Terrible. Esto no le podés cerrar. No. Con esto no le podés cerrar. Y ojo, porque en cualquier momento se viene la salsa de soja. ¿Le vas a ir? ¿Le vas a poner ahora? Le voy a poner, no, cuando se esté terminando. Mirá. Cuando se esté medio terminando, le echo un poquito de salsa de soja. Hay algo de fusión oriental acá, ¿eh? Sí, sí. Che, Claude, tú lo que cocinas, ¿qué es lo que más te vuelve loca? Ese plato que decís, che, cuando hace esto yo caigo rendida. El pastel de calabaza, que no amo comer papa, me fascina. Mirá, ¿qué lo hace? Igual que el de papa, pero de calabaza, ¿o qué? No, dije calabaza. El pastel de papa, pastel de papa. El pastel de papa. No me equivoco yo, pastel de papa. El pastel de papa. El pastel de papa, que no me gusta la papa, lo hace riquísimo. Eso me encanta. Mirá, ¿no te gusta la papa? Y después tengo que reconocer con el mayor dolor del mundo, porque yo hacía, ya lo viste, habló en pasado, hacía una berenjena a la parmesana deliciosa. Sí. Y debo reconocer que... Te ha detronado, ¿no? Me está pasando el trapo. Uy, ha detronado. Mirá, hay algo que no me ganó. A ver. Los arancines siciliares. Qué rico un arancín. Los arancines, che, son otro popono. Mirá, mirá. Mirá este dorado, dale, dale. ¡Opa! Lo que tocás encendés, papá. Sí, papá. Estás hecho un fuego. Estás hecho un fuego. Ay, ay, ay. A punto de quemarnos. Sí, acá le ponemos un poquito de sal de este lado, ya cuando está... ¿Entendés? Tranquilo, tranquilo. La próxima viene clavo a hacer arancini. Ahí está, mirá. Tenés que venir. Mientras tanto, vos haciendo la verdura. Si querés a esto, con esta misma grasa... ¿Qué? Algunos se copan y se ponen un huevo acá. Sí. Tres huevos, tres huevos, dale. Queremos huevos, hagamos los caballos. Eso, traes un huevo, pero mientras viene el huevo que está por acá... Y decir que mañana van a tener una empresa de huevos que es espectacular. Una empresa láctea, perdón. Sí. Mañana entra una empresa láctea. La tenemos, ¿no? Sí, la tenemos, la tenemos. La tenemos, la tenemos. Ya está, Mati ya regó todo. Aceitito, ¿te parece? Un poquito de aceitito. Ahí va. Mañana vas a tener unos quesos acá. Ah, me encanta, me encanta. Es espectacular. Me encanta. Para que nos quedan dos minutos, pero no quiero dejar de repetir la obra. ¿Dónde están? Mirá, mirá. ¿Sábado doble función? Viernes, sábado, domingo. Hasta el 9. Después vuelven a retomar en enero. En enero arrancamos de nuevo. Y hacen miércoles, San Bernardo, jueves, Villagés, el viernes, Mar del Plata, sábado, Domingo, Buenos Aires. Vamos a estar por la costa, vamos a estar por la costa, dando vueltas por ahí. Hermoso. Chicos, ya saben, sin vergüenza, es un obrón. Aprovechen a verlo. Estamos en... ¿Ya estamos como para armar? Y sí, claro, para más allá. Vamos. Ya estamos para armar. Vamos, armemos, armemos. Arme, arme, arme. Miren, muchachos, he estado de ese lugar, he estado en ese lugar. Y da un poco de bronca, este locurado, ¿no? Y da... Sí, sí, sí. Quiere estar ahí, hincando. Así, así, así. Dame fuego, dame, dame fuego. Es así. Pasarle por el huevito, si le quieren poner el huevito. Bueno, vamos a hacer así, vamos a cortarla. Sí, toma, Luchín. Qué bien. Qué bien. Tenía mitad. Ahí está, tenedor. Flor, te vas a cantar. Arroba, carna, ok, o arroba, claudiales, ok. Fuerte el aplauso para esta dupla, pero... Gracias, chicos. Impartible. Impartible.